Bueno, nosotros estamos finalizando lo que es el plan calor, el plan calor que este es programa en el que nosotros pudimos ejecutar la totalidad del presupuesto y en la que nosotros pudimos distribuir la leña y también hacer transferencias a los municipios y a las comisiones de fomento, finalizando, digo, en la segunda y última etapa del programa, que es con la distribución que hacemos nosotros a las comisiones de forma directa. Son 149 viajes y desde el 21 de junio al 30 estamos finalizando en todos los parajes y comisiones. Suscripto un convenio en el que hemos podido reforzar lo que es la provisión de insumos calefaccionantes para lo que resta de la temporada de invierno y esto ha sido una de las cuestiones que pudimos anticiparnos y claramente absorber la demanda de las comisiones. Nos anticipamos ante la posibilidad de que justamente fuera insuficiente, atento no solamente las inclemencias del tiempo que se han anticipado y también el tema de los precios en los que justamente se ha podido adquirir los elementos o insumos calefaccionantes. Así que bueno, estamos reforzando ya el 28 de junio, está prevista la transferencia para las 34 comisiones de fomento, llegando por supuesto con este refuerzo a todas estas familias rionegrinas que van a necesitar estar tranquilas y llegar con la leña para el invierno.